¡Ganar una mujer! Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás, no me digas que te vas Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes Para que no te vayas de mí en busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado a ti, compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy lo mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así O tú o yo, y es que la vida es así O tú o yo, y es que la vida es así O tú o yo, y es que compréndelo amor O tú o yo Ok, todos cantando con el forastero Suami Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Que yo te ame Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso abrazando tus cadenas Condenaba lo que quieras Y hasta que quieras amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas y me cuerdes No me cierres tu guarida Llega un poco de mi vida Llega un poco de mi ser Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Díselo Porque tú volcán apagado Porque tú volcán apagado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado ¿Cómo dice? Estos son los hijos Va corriendo el público con nosotros, dice Los hijos, los hijos, los hijos, los hijos De la Santelite Totalmente en vivo mamá ¡Sigue la bulla!